Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Divi Prieto y estamos en un nuevo vídeo más de Black Ops 3, atentos todos, porque aquí os traigo una nueva prueba más de que o Activision se les ha escapado y no han modificado bien lo que es la página web, cosa que realmente dudo, o Black Ops 3 sí que va a salir en All Gen. Y es que, atentos todos, porque si clicáis en cualquiera de las plataformas, ni en 360 o en Playstation 3, y hacéis clic en la página de soporte, lógicamente, tachan, mirad lo que aparece, Black Ops 3 como soporte de Activision en la página oficial, podéis comprobarlo en cualquier idioma. Aquí veis que están todos los juegos, lo único que en Black Ops 3, en ninguna plataforma sale la miniatura, no sé si a vosotros os sale o no os sale, pero le hacéis clic en Black Ops 3, y aquí, pues bueno, lo que podéis ver es que la única opción que te da es o los foros de la comunidad, o estoy teniendo un problema con el código de mi beta. O sea, lo que es, lo que da a entender de que en la Playstation 3 y en 360, en la All Gen, también se podrá jugar a la beta si reservas el juego. Por lo menos eso es lo que yo puedo entender, aquí veis, las opciones que te dejan, ¿no? Cuando, cuando eso, la verdad es que si tiráis para atrás y hacéis la misma acción con 360, ocurre más de lo mismo. Aquí veis que hay como un cuadrito raro, no sé si lo estáis viendo, que pone Call of Duty, y hay algo mezclado aquí que no se aprecia. Si le dais aquí, pues lo mismo, ¿no? Tal, tal, y te sale lo mismo. Exactamente lo mismo que si entrarás en una página, o no, ahora se ha agarrado, que en la One, por ejemplo. ¿Veis? Estar aquí, y te vuelve a salir. O sea, que lo mismo. Una prueba más, gente, no sé si esto será la confirmación o no de que va a salir en All Gen, pero aquí tenéis la prueba, ya sabéis, compartirla, like y favorito, y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!